Tenemos del otro lado de la línea para hablar cuántas de estas noticias son verdaderas o son falsas. La tenemos ahí a Soledad. Hola Soledad Gori, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buen día. Investigadora. Acá estoy con el mate. Acá estamos con el mate. Acá estamos con el café, porque vamos a tomar un café con ella. Vamos a tomar un café con ella y el café con ella tiene que ver con esto, con entender el valor de la ciencia, ¿cuántas de las noticias que hay y que circulan son verdaderas o falsas? Qué pregunta. El porcentaje no te lo podría decir, pero yo creo que de todo lo que yo veo y nos llega al grupo, yo te diría que un 80 es falso. O sea, así de grande. La verdad es que lo de las fake news ya venía pasando hace tiempo, pero sinceramente la pandemia no ayudó y bueno, justamente esto que hablamos de la infodemia y que la OMS mismo le puso ese nombre, es real porque la sobreinformación hace que justamente haya mucha más información falsa disponible, y más la viralización que tiene, que sabemos que las falsas noticias se viralizan mucho más que las verdaderas. Solia, acá me están preguntando por chat, escuchándote, ¿cuáles son, por ejemplo, vamos a ir haciendo como un ping-pong, ¿cuáles son las noticias que vos dijiste, bueno, a ver, de Viene, de los lugares en donde a lo mejor el pico de los fallecidos es altísimo, están investigando, son médicos, son médicos, este francés, en donde incita que tienen la novedad y que tienen la respuesta y que tienen la respuesta justamente para ver de qué manera curarnos, la vacuna. ¿En dónde se dijiste, no, esto no puede ser? Es que es lo que te digo, en verdad es en todo, me está pasando eso, porque casi todos son, que es lo que más nos preocupa, son estudios preliminares, que la realidad es que con el N, le llamamos nosotros, que sería el número de pacientes en los cuales se prueba, es muy pequeño como para poder extrapolar y decir, bueno, este es el medicamento que nos va a salvar o es la vacuna, que están haciendo pruebas y se está avanzando un montón y se está avanzando muy rápido para lo que es normalmente la ciencia. El punto es que debería llegar, nosotros creemos que debería llegar esto a los medios de comunicación y que puede llegar, pero tiene que llegar con justamente gente preparada o gente que asesore para que también el periodista que no tiene por qué saber de ciencia, digo, sepa discernir y diferenciar entre lo que es un estudio preliminar, un estudio que ya está, no sé, aprobado o en camino de, o en vías de aprobación, digo, acá tenemos varias cosas que están en vías de aprobación y creo que son mucho más cautelosos, por ejemplo, lo vemos acá mismo con ICET o el ministerio, mucho más cauteloso en largar algo que quizás está, bueno, la semana pasada fue lo de Gamarnik, del laboratorio de Gamarnik, de la doctora Gamarnik, que hizo el teserológico nacional, 100% nacional, que fue un anuncio también del ministerio, pero ya estaba listo, o sea, ya estaba aprobado, habilitado, digo, la ANMAT ya lo había aprobado, ya tenían una cantidad hecha, iban a aumentar mucho más el número de test, entonces lo que yo veo es que hay mucha, le llega esto a la comunidad, le llegan cosas que no son realmente, o sea, sí tienen contenido cierto porque son justamente estudios, como te digo, preliminares, pero la realidad es que están todos tan ansiosos, con razón, digo, esperando la cura o la salvación o lo que fuera, y entonces hay que tener mucho cuidado con cómo comunicamos, no hay que desesperanzar, pero tampoco hay que darles falsas esperanzas, porque la realidad es que la vacuna no va a llegar este año, eso es lo más probable respecto a lo que normalmente pasa con la cantidad de ensayos que tiene, ojalá me equivoque, pero la realidad es que siempre mínimo es un año desde que se empieza a aprobar y todo esto arrancó en enero, más o menos, en los países que lo tuvieron antes, entonces me parece que es eso, hay que tener mucha cautela en cómo se comunican las cosas, porque muchas de ellas pueden ser, o sea, no digo que sean falsas, algunas sí, pero normalmente son preliminares, entonces es más difícil todavía desmentirlo, porque en verdad no podés decir, no, esto es un verso, papá, no le creas. Sole, y cuando ves un médico, como fue este médico francés, en donde decía que tenía la cura, que con determinado medicamento, o cuando de pronto te dicen, bueno, ni que hablar, cuando te dice Trump, que eso ya directamente me imagino que sentirás aberración al escucharlo, que tenemos que tomar lavandina o desinfectante, pero o ves un Trump que se ríe mientras tiene miles de muertos, en el día de ayer fue un récord Brasil, o cuando escuchás que hace un año atrás el propio gobierno anterior decía la ciencia no es una prioridad, ¿qué sucede hoy donde ustedes hoy ocupan el escenario casi, digamos, desde, justamente desde la respuesta esperanzadora? Bueno, son varios ejemplos, algunos van de la misma mano, otros quizás, qué sé yo, quizás el médico francés en sí no, me parece que no tiene tanto poder, ¿no? Justamente como entiendo que es una palabra autorizada por la gente, porque decís, es médico, es doctor, es lo que sea, digo, hoy justamente por eso también en algún punto nosotros nos manejamos o elegimos nuestro grupo manejarse con la oficialidad, podríamos decir, o sea, ser una respuesta oficial de CONICET, porque sabemos que eso es importante también para la llegada a la gente, ¿no? Como que a uno lo, de alguna manera, lo escuchan o no, bueno, de hecho hay estudios en los cuales en este país igual a tanto a expertos como a medios de comunicación tienen el mismo porcentaje de credibilidad y confianza por la gente, ¿no? Lo cual, eso es muy importante para que lo tengan en cuenta los medios de comunicación y, como te decía antes, se pudieron asesorar. Ahora, líderes políticos es muy complicado porque la realidad es que, más allá de ser líderes estos también no 100% queridos, ¿no? No es que sean personas que todo el mundo quiere y sigue, ¿no? Pero, sin embargo, tienen una parte de la sociedad que es, encima, bastante fanática, ¿no? Y ellos son los primeros que rompen todas las cuarentenas, que hacen todo, seguro que estuvieron con los desinfectantes tirándoselos así. En el caso de Brasil lo mismo, hay mucha gente que todavía aguanta, ¿no? Y escucha y cumple lo que dice Bolsonaro. La realidad es que es un peligro porque, justamente, a un líder político tiene que ser muy cuidadoso en lo que dice porque va a tener esto, va a tener gente que lo vaya a seguir, pero también va a tener gente que, al revés, que como lo odia o no lo soporta o no lo quiere ver, va a hacer todo lo contrario, digo, ¿no? Va a tratar de cómo romper, tratar todo el tiempo de cómo romper la medida. Eso es un poco también lo que creo que yo personalmente lo digo, creo que está pasando acá también. Hay un sector de la sociedad que no aguanta, que tiene razón en muchas cosas, que puede no aguantar, pero también está sesgada por quizás alguna opinión o pensamiento que ya tenía antes de la pandemia, y entonces estamos todo el tiempo queriendo escuchar lo que queremos escuchar, ¿no? Entonces yo creo que eso también tiene que ver, fíjate que acá no hay una cantidad de muertos tremenda, gracias a lo que sea que haya que agradecer, ni tampoco de camas ocupadas, sin embargo, es como que, bueno, eso hace también que uno piense, bueno, o no es tan complicado porque tenemos que estar haciendo la cuarentena que estamos haciendo, pero tenés al lado Brasil que hace todo lo contrario, todo lo que no hay que hacer. Y tenés 10.000 muertos. Y está, claro, está explotado. No sé si tenés información con respecto al material que podría inactivar el coronavirus en la ropa que proyectaron dos científicas argentinas, imagino que sí. En realidad, esto, sí, algo leímos, pero no sé si salió una, o sea, salió así como algo ya publicado, esa parte, si no, me la perdí. Ajá, bien, un material en donde investigaron dos científicas, Verónica, justamente acá, mirá, te estoy leyendo, Verónica Lasalle y la ingeniera Vera Álvarez, que trabajaron en un desarrollo de un polímero natural, justamente para, bueno, también, obviamente, son parte de todo lo que tiene que ver la inversión del Estado, la ciencia al servicio de nosotros, los seres humanos. Sí, realmente lo que nos pasa es que a nosotros nos consume mucho el tema de la falsa noticia. Imagínate que las que son buenas y reales nos cuesta un montón que nos lleguen, porque nos llega casi todo y lo que hacemos es invertir más tiempo investigando todo lo que es, lo que tiene contenido que está tergiversado, falso, y que hay que salir como a desmentirlo, ¿no? En el caso de lo de la inversión de la ciencia, que vos me lo habías preguntado antes también y no llega a ir por ese lado, respecto a lo de Esprigerio, yo justamente lo compartí hace unos días, eso en mi Twitter, porque me pareció increíble que pasara un año y cambiara todo tanto, ¿no? De hecho, ya me viene pasando hace un tiempito y por algo también es que organizamos esto autogestivamente, pero ofrecido a Conicet y también para que la gente pueda, pensando en eso mismo, ¿no? En cómo fuimos en algún punto desprestigiados o, qué sé yo, ninguneados en algunos medios muy fuertemente, ¿no? Haciendo como investigaciones a nuestros perfiles y para ver quiénes éramos, digo, en general el becario de Conicet o el investigador de Conicet, ¿no? Que fuimos como un poco, bueno, ahora creo como que arrancó algo parecido, esta semana también hubo algunas investigaciones así de algunas personas que trabajan en Conicet y la realidad es que yo no puedo creer lo que haya cambiado tanto porque el año pasado muchos de los que estábamos en este grupo de científicos, 16 científicos, estábamos, por ejemplo, con incertidumbre de qué iba a pasar en nuestro futuro y en particular tres personas del grupo, incluida yo, nos habíamos quedado fuera del sistema. ¿Cómo te quedaste fuera del sistema? ¿Cómo te quedaste fuera del sistema? Sí, yo tuve beca doctoral y beca postdoctoral que es un estipendio que cobramos sin derechos laborales completos, ¿no? Como que por ejemplo aportes no tenemos, cuando es becario uno, ¿no? No tiene aportes y licencia por enfermedad no existe tampoco y que es algo que siempre estamos como peleándolo, ¿no? Y el llegar investigador es el cargo de planta permanente en Conicet. Que es un tiempo largo, que es un camino largo. Sí, claro, más o menos la beca doctoral son cinco años y la postdoctoral son dos años, o sea que desde que te recibís de licenciado en algo, pasan siete años u ocho, o sea siete con la mejor de las suertes, para que vos puedas entrar a esa planta permanente si querés seguir en lo que es el Sistema Científico Nacional de Conicet. Entonces, esa entrada a carrera de investigador desde el 2016, que estaba recortada cada vez más, o sea de pasar a entrar 900 cargos por año, pasamos el mínimo que ocurrió, fueron 300 en un momento, 450 después, y bueno el año pasado por ejemplo fue 450 y este año se logró con el, bueno, el cambio de autoridades, el cambio de, o sea la vuelta al ministerio, una de las, justamente de los objetivos de campaña fue ese, justamente aumentar el cupo de ingresos y tratar de, bueno, de hecho todavía no se pudo compensar, porque hay un cuello de botella enorme, pero hay un montón de gente formada que, por el Estado, que hoy no tiene o no está haciendo ese trabajo por el cual fue formado, quizás está dando clases o está haciendo otra cosa, y este año, bueno, pudieron ampliarlo a 800 con una convocatoria que ya estaba cerrada, siempre es el año anterior la convocatoria, y ahora va a haber una nueva llamada de 800 también para tratar de seguir compensando, pero la realidad es que yo el año pasado me había quedado afuera y me había quedado sin sueldo, estuve unos meses. En esta realidad, ¿no? En esta realidad, en donde ahí lo tenemos a, por ejemplo, a Florencia Kahn, médica infectóloga, está en este momento en A24, acompañando todo lo que tiene que ver en los barrios vulnerables, te tengo a vos de este lado, recién hablaba con uno de los chicos que fue parte del desarrollo Cuidar, todos muy jóvenes, en algún momento totalmente ninguneados, desestimados, considerando que el dinero y el lugar de la economía era el emblema del desarrollo de un país y, sin embargo, vino un bichito tan, 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 tan pequeño y nos mostró la vulnerabilidad del sistema. Sole, muchísimas gracias. Por último, si puede ser breve, porque tengo que entregar el programa y además tenemos que irnos a los comerciales. Ya te pregunté cuál fue la noticia que realmente te pareció imposible decir que la repitan y la repitan. ¿Cuál fue la falsa noticia que más se repitió y que más estuvo tiempo, por ejemplo, suponete, en canales de noticia, en cadena? Bueno, yo creo que hay una que es más, quizás no es de las bizarras, viste, me preguntan y tenés la más bizarra. A ver, ¿la más bizarra cuál fue? Y la más bizarra, en realidad, que haya llegado así a los medios, porque la que más circuló fue por WhatsApp y era un tema de autodiagnosticarse dependiendo del tiempo que aguantabas la respiración, eso fue algo más viral. Pero eso no me llegó a mí, pero no llegó a los medios. Esa no llegó a los medios, por suerte, pero sí, por ejemplo, en los medios vemos gente con guantes como para prevenirse del coronavirus y los mismos periodistas o los mismos mobileros y está mal. Está mal. Pero después creo que la más peligrosa es a nivel también, como hablábamos antes, político también y que llega a los medios y que es algo que no se está yendo, es que estamos subtesteando. Eso no es verdad y no lo fue. La realidad es que nunca dieron los porcentajes como para decir que uno está subtesteando porque tienen que dar menos del 20%, según la OMS, de positividad entre la cantidad total de análisis que vos hacés, de ensayos, y los que te dan positivos. Tiene que ser un porcentaje menor a 20 y estamos en 8,5, con lo cual no hay subtesteos. Pero la gente eso no lo, la realidad es que no lo ve y escucha esto de los medios de comunicación que todo el tiempo están diciendo eso mismo. Repitiendo, ¿no? Instalando, instalando continuamente para tratar de encontrar de qué manera se están haciendo las cosas mal. Soledad Gori, muchísimas gracias por estar acá en Tercer Tiempo, otra científica. Hoy el programa se lo llevó la ciencia y la innovación en un momento totalmente diferente. Gracias por cuidarnos. No, por favor. Tanto desde los medios, para decir, muchachos, no crean todas las boludeces que ponemos o que repetimos nosotros los periodistas, y a ustedes por estar mirando ahí al detalle. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Hablamos con Soledad Gori, justamente, de qué manera los medios hay veces contaminamos si no contamos de todo la verdad, cuidando las fake news, para que no se extrapolen y lleguen a los medios masivos. Gracias. 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 Gracias.